En el encuentro se ha abordado la situación en la que se encuentra la comunicación de la ciudad por tren y se han planteado las posibles soluciones que se barajan desde la administración central. La Andaluz se ha tildado de productiva la reunión, ya que todos los alcaldes que se han trasladado hasta el encuentro han dejado atrás sus ideologías y han luchado todos en bloque para que se mejore la situación ferroviaria de la comarca. Además, el alcalde ha anunciado que llegará un nuevo vehículo a Algeciras y una nueva locomotora por si hay algún tipo de avería. Ahora, más que nunca, no podemos tener los mismos ratios de Renfe para toda España, sino que en el campo de Ciudad Altar hay que hacer una discriminación positiva, una discriminación donde se apoye y se ayude a esta reivindicación justa, sensata, lógica, imprescindible y que además no exageramos ni mucho menos, bastante paciencia hemos tenido a lo largo de los años con unos y con otros, pero la paciencia se ha acabado porque lo necesitamos y porque además tenemos que evitar que se agraven los problemas que se nos pueden venir con el tema del residuo. En esta reunión, los alcaldes han pedido que se reanuden las obras de los barrios por parte de Adif, que haya una mayor competitividad en horarios y precios y que mejoren los vehículos que llegan hasta el campo de Gibraltar. Antes de dicha reunión, los alcaldes de la comarca, que se han trasladado hasta el encuentro que se ha producido en las sedes de la Administración General del Estado del Campo de Gibraltar, han mostrado su preocupación por este tráfico ferroviario y han demandado al máximo dirigente de Renfe en Andalucía actuaciones para eliminar estas incidencias. Pues precisamente tenemos una zona que es zona del Alconocal, que llega hasta la misma vía. De hecho ya en una ocasión, hace algunos años, hubo un incendio provocado por un tren. Y entonces, si en aquel momento que eran trenes mejores que esto, ya se ocasiona ese incendio, con estos trenes que se incendian, como hemos visto, cada dos por tres, si puede hacer una mecha precisamente, y estamos hablando del Parque Natural del Alconocal, que es importante para todos, pero para nosotros, el municipio de Corta de la Frontera, en particular, es muy importante, es nuestro principal recurso económico. Y la verdad que no, vamos, estemos que nos hayan citado aquí para darnos explicaciones vacías y sin contenido. Ojalá me equivoque y salga de aquí con otra sensación. Pero vamos, la situación que tenemos de completo aislamiento es brutal. De hecho hay gente de la línea, no una ni dos, sino la inmensa mayoría, que cada vez que tiene que ir a Madrid, pues opta por llegar hasta Sevilla o hasta Málaga en coche y allí coger el ave, porque la inseguridad que tienen a la hora de coger el tren que sale de aquí de Algeciras, pues es tremenda. De hecho ayer mismo llegó con retrasos. Cabe destacar que a media mañana de ayer se informaba de una nueva avería en el tren que conectaba Madrid-Puerta de Altocha con Algeciras, la andaluza. Ha señalado hoy que, según el responsable del RENF en Andalucía, se desconoce por qué se producen las averías. Hay que recordar también que durante varios meses esta conexión ferroviaria estuvo interrumpida debido a los daños provocados el año pasado por el temporal. Los trenes volvieron a funcionar hace cuatro meses, pero para ello se destinaron vehículos con numerosas averías y que ya habían sido rechazados por la Comunidad de Extremadura.